Ey, bichi, parque mis palabras que nosotros nacimos fue para hacer algo grande en la vida Póngale cuidado que vamos a ser los que mandamos la parada por acá, los dueños de toda esta chimba El cartucho se va a acabar y no van a tener para donde irse Vamos a coger todo eso nosotros Usted sabe que ya no estamos para carrerle a nadie, no mi papá Vengo escapando de las sequías, buscando nuevos días, moldeando otro futuro para toda mi familia desde chinga Volátil fue mi vida cada vez más exhausto con lo que me ofrecía días de días El producto de la esquina de mandados, hacer el que el sector controlaría puñaladas Vadas la plata y lo que exija don Armando, poste de dispara a otros una agonía Al ganche de mi hermano le voy a dar kila, que me creen este mundo y vi rodar sus películas Son un balazo, mataron a no a un lado mío y solo éramos unos chamos Ahí comienza mi vida en el infierno, de la posilga en que vivía nos sacaron como perros Mi madre es tan embarazada y fue bajo un puente que nació mi hermano Pablo Nos dieron puertas en unos cambuches que ya estaban armados Todo por el amor a mi familia Me llamó el patrón y era mi única alternativa La ciudad de la mar del hogar que me acogería Esa misma noche empaqueo un coso y me paré en la taquilla Dos policías hablaban con Don Elías Amor y odio en el territorio y agonía Enfrentar el mundo y comer lo que venía Aquí me han matado más veces que a ninguno Yo soy el propio Les dije que iba a ser rey y que esta cuadra es mía Pues la verdad, observaba y no veía más salidas Y trabajar honrado y ser pobre de por vida O ser el bandido del lugar donde crecía Les dije que iba a ser rey y que esta cuadra es mía Pues la verdad, observaba y no veía más salidas Y trabajar honrado y ser pobre de por vida O ser el bandido del lugar donde crecía Yerbas, bichas, perico y un tren de mingas Gobernante de un mundo de violencia y groserías Expandiéndolo las zonas que mafia una familia Amor que va más lejos que el oro y monedita Sentimiento aquel cuando se surge de las ruinas y la sangre Que es más espesa que la avaricia y la codicia Pero el respeto nos cobija, reconozca mi banda y lo que somos la familia Caminamos y alimentamos la calentura Aprendimos a hacer trabas de niños Andábamos en la inmunda Viendo el carramaneo de los locos sin cura Rompan lo que llegó el momento de cobrar Aquí nacimos y nadie nos sacará El turno está arreglado y la inversión es legal Se formaron otros ganchos y cada quien armó su seguridad Se rostiza el corazón y crece en pura la ansiedad Todo va pa' la feria Vamos por el poder y si no copeo en guerra Con mi comida nunca nadie más juega Crecí en este laberinto, soy nativo de esta tierra Para muchos historia, para otros leyenda Tengo en mi mente tantas cosas que me afectan Pero ya estoy aquí después de mi última condena Les dije que iba a ser rey y que esta cuadra es mía Pues la verdad, observaba y no veía más salidas Y trabajar honrado y ser pobre de por vida O ser el bandido del lugar donde crecía Les dije que iba a ser rey y que esta cuadra es mía Pues la verdad, observaba y no veía más salidas Y trabajar honrado y ser pobre de por vida O ser el bandido del lugar donde crecía Llegué, lllegué, lllegué, directo, no veo un video quita o no le entieras.